Te lo pongo, sabes que yo voy de elegante Mira, llevo la chaqueta, me llama Sporta El que lo vuelva a hacer, le pegue una torta Y sabes que te ríes Puedo hacerlo sentado o de pie Mira, te lo cuento, le pasa la mano por el brazo Y sabes que yo lo propongo Cada vez me estoy poniendo más cachondo Y te gusta esa mierda Un poco más y se morrean Mira, no sé qué coño están haciendo ¡Eh, para la artista! ¡Bueno, bueno! ¡Ya está! ¡Estamos en la calle! Le está comiendo todo el maldo ¡Venga, escucha el maldo! ¡Ves yo! ¡Maldo, maldo, maldo! ¡Te juro que veo eso y yo no vi un vomitor Viene aquí y bésame el carlitos Tío, es mi polla, se me va la olla Tío, ¿cuánto hace, hace, hace que no follas? Te aclago la instrumental, dice, toma, toma Sabes que yo nunca me iré a Roma Pa' follarme italiana, sabes que tengo una cubana Sabes que aquí mi hermana es una marrana Ella es mi hermana, mi hermana mayor Sabes que después, tío, me lo voy a follar a lo jator Porque, tío, estoy improvisando Sabes que aquí me estoy poniendo cachón y te respondo Mientras te estoy nadando la clave en la instrumental y estructurándola Sabes que yo te lo digo sin comas Hazlo más lento y estate atento Sabes que te lo digo y mierda, mierda, no sé lo que siento Porque me creo que me vuelvo gay Sabes que yo, tío, soy rap, suspen, era broma Soy el puto maldowski, sabes que, tío, me voy a hacer lecho Porque llevo, aunque sea dos años en el rap Pero las clavo en la puta instrumental del bombo clap Tío, improvisando, sabes que, tío, estoy andando Estoy sentado con la de Jane Hamburg, conmigo, por favor, que no te impones Tío, cámbiame una instrumental Mientras estamos haciendo algo aquí Abismal, sabes que no lo hago mal No voy más hardcore, sabes que yo Estoy estructurado de barcos con el charco Aquí estamos, aquí estamos Yo no me meto, gramos